Muy buenas tardes amigos de PorGol, los saludamos en una nueva edición de su programa. Hoy para repasar, junto con mi amigo Yosu Goyascoechea. ¿Cómo estás Yosu? ¿Qué tal la noche? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Muy bien, tranquilo. Perfecto. Hoy para repasar el triunfo. 4 a 0 del Barcelona ante el Sevilla. Una victoria bastante cómoda del equipo de Ernesto Valverde que, yo diría, en la primera media hora no daba la impresión de que podía acabar así. Y tuvo dos, tres ocasiones clarísimas. El equipo andaluz, pero no pudo convertir. Un Barcelona con caras nuevas, con novedades, que ya las iremos repasando a lo largo de estos minutos. Yosu, pero que consolida el Barcelona en el segundo lugar. Y una liga, pues, por supuesto ya de ensueño, entre el Real Madrid y Barcelona ya del arranque, peleando por el título. Sí, Gabriel, como bien mencionas. Bueno, el rival era un Sevilla que, obviamente, es uno de los equipos a temer por los grandes de España. Nadie quiere cruzarse con el Sevilla. Es un rival complicado. Y como tú bien dices, ¿no? Al final, el 4 a 0 quizás es muy abultado para lo que realmente fue el partido, ¿no? Un Barça, como bien señalas, que cambió un poco el once, modificó el once Ernesto Valverde. Sí, ahí con el detalle, porque estamos viendo ahí en la placa a Semedo y Sergio y Roberto, pero en realidad Semedo jugó por izquierda. Exacto, jugó Semedo ante la ausencia de Jordi Alba, jugó Semedo por esa banda y de Semedo nace el primer gol de Luis Suárez, ¿no? El centro y la chalaca impresionante del pistolero, que había ilusión de que pueda jugar ante Perú, pero viene de una larga para, viene de una ausencia prolongada. Así que se va a concentrar en el Barcelona y hoy comenzó pues el pistolero a comenzar a andar esta victoria ya del Barcelona, que en el primer tiempo prácticamente lo liquida. Así es, así es, un pistolero que empezó con algunas dudas la temporada, ¿no? Un pistolero que ya no es el mismo del 2014 cuando llegó al Barcelona, ese Luis Suárez que le gustaba correr al espacio, que le gustaba definir bien. Ahora es un delantero más estático, se podría decir. Más definidor, ¿no? Más definidor, porque la definición no se pierde nunca. Exacto, ¿no? Atacar el espacio, saber ubicarse, que es algo que lo hace muy bien el uruguayo. Y hoy la novedad también de Arturo Vidal, ¿no? Yo soy en el medio, un Arturo Vidal que siempre rompe líneas, que siempre es sacrificado para la marca, pero también sabe atacar. Y hoy también aparece marcando a Arturo Vidal en estas variantes que poco a poco le van resultando a Valverde. Así es, Arturo Vidal yo creo que se gana el puesto en este once después de entrar contra el Inter durante la semana en la Champions y cambiarle la cara al equipo, ¿no? Y Arturo Vidal fue una pieza de recambio en el partido de Champions que gana el Barcelona 2-1. Y bueno, hoy día se ganó un puesto en el equipo titular y sacando del once a Sergio Busquets, nada más y nada menos. Claro, y con un De Jong que me parece también en esa función, en esa distribución que hacía Barcelona, a mí me da la impresión de que el tener a Busquets no liberaba tanto a De Jong, ¿no? De Jong estaba un poco más preocupado de repente en marcar, en ser ese soporte, ese equilibrio en el medio. Y hoy con Vidal, De Jong tuvo esa posibilidad de parecerse un poco más a ese De Jong en el Ajax, ¿no? Que pisaba constantemente el área, que se encargaba también de la elaboración de juego para poder profundizar, para poder atacar. Y hoy Barcelona ha mostrado esas virtudes, repetimos en un primer tiempo, que lo fue cerrando prácticamente con los primeros minutos, ¿no? Porque Barcelona, luego del gol de Suárez, decíamos, luego de esa primera media hora donde el Sevilla-Josu consigue asustar un poco y ponerse un poco respondón, si se quiere, ante el Barcelona, a los 27 Marca Suárez, a los 32 Vidal, rompiendo línea, apareciendo, haciendo la diagonal, y a los 35 Dembélé, en una jugada personal. Y ahí prácticamente, me parece, no sé si estás de acuerdo, se acabaron las ilusiones del equipo andaluz. Sí, sí, de todas maneras, ya remontarle un 3-0 en el Camp Nou al Barcelona parece una tarea imposible, ¿no? Y sí, pues al final el Barcelona, que se ha hablado mucho de las dudas, del entrenador, del sistema, de si realmente el equipo juega bien. Bueno, por lo menos ya está encontrando las victorias que siempre son importantes para subir el ánimo. Y obviamente ya no es el Barcelona de Guardiola, ya no es el Barcelona de Luis Enrique, que enamoraba con su juego, pero yo creo que sigue siendo un Barcelona que está haciendo las cosas bien y por algo ha ganado las últimas dos temporadas de la Liga, ¿no? Sí, y veremos también el desenvolvimiento de este jugador, ¿no? De Ousmane Dembélé, que siempre las lesiones lo han tocado un poco en los últimos meses. En realidad, durante su participación, ¿no? Propiamente en el Barcelona, Dembélé no ha podido completar una larga cantidad ininterrumpida de partidos a causa de las lesiones. Mucho se especulaba, incluso la temporada pasada, cuando estaba Dembélé y Malcom, también te acuerdas el brasileño, que uno decía que ninguno de los dos había respondido a las expectativas de la directiva culé, de la directiva del Barcelona, pero me parece que poco a poco Dembélé hoy lo hizo bien, una jugada muy interesante, rompiendo líneas, elaborando. De la calidad de Dembélé no se discute de lo que tiene, pero todavía estamos esperando ese Dembélé que pueda consolidarse en el Barça, ¿no? Sí, al final la regularidad yo creo que es el aporte que realmente un jugador top le tiene que dar a un equipo top, ¿no? Y Dembélé todavía está sin encontrar esa regularidad que sí encontró en el Borussia Dortmund, que sí encontró en el Rennes. Y bueno, ojalá que esta por fin sea la temporada de Dembélé que llegó, recordemos, con el dinero del traspaso de Neymar, ¿no? Llegó como el reemplazante del brasileño, como el jugador que iba a darle la velocidad en tres cuartos al equipo, con un Messi, con un Suárez, que bueno, los años pesan obviamente, sin quitarle mérito al talento de esos dos monstruos, pero Dembélé era el encargado de la nueva generación del Barcelona, ¿no? Y la verdad es que no estamos viendo a ese Dembélé que tiene chispazos, como bien dices, como hoy día, pero que tiene para dar mucho más de lo que está dando. Le falta un partido consagratorio, tal vez, ¿no? Sí, sí. Dembélé es joven todavía, es parte de esa generación interesante de jugadores que tiene la selección francesa, por ejemplo, que apunta también a la Eurocopa, que apunta al próximo Mundial de Qatar, para poder también dar la sorpresa. Ya no sorpresa, sino una confirmación, ¿no? Del nivel, de la capacidad que tiene Francia. Otra vez repasaba la lista del equipo absoluto francés, pero también del equipo Sub-21, ¿no? Que viene desarrollando a la par un torneo europeo y una gran cantidad de jugadores, pues, que Francia siempre saca, siempre consigue, y veremos si Dembélé puede, de una u otra manera, consolidarse ya en este Barcelona, que así prácticamente, sin ser un equipo tan regular, a cuestión de resultados, Yosu, está ya metido en la pelea con un Messi que hoy se estrenó. Se estrenó en su cuenta goleadora, un estupendo tiro libre, y pues ya extrañamos un poquito a ese Messi celebrando, marcando, y por supuesto, también para que la hinchada, sobre todo, creo yo, su del Barcelona, esté un poco más tranquila, ¿no? Sabiendo de que la mecha no se le ha pagado a Messi, que siempre está, que ha tenido un comienzo complicado, con las lesiones, está un poco tocado, pero que hoy pudo aparecer y marcar un bonito tiro libre para cerrar el 4-0. Sí, qué manera, qué manera de estrenarse, como bien dices, su cuota goleadora esta temporada, como él sabe, con esos golazos de tiro libre, que ya cuántas veces nos habrá enamorado, ¿no? Messi con esos goles, y bueno, ya en el partido de Champions contra el Inter había dejado dos asistencias, una asistencia, perdón, y una jugada magistral, y ahora ya le tocaba ver arco, ¿no? Una de sus víctimas favoritas también, el Sevilla, ¿no? Acá repasando unos datos de Mr. Chip, 37 goles y 16 asistencias contra el Sevilla tiene Messi en 38 partidos oficiales, ¿no? Impresionante, impresionante. Y también lleva 26 duelos oficiales consecutivos sin perder contra el Sevilla, Messi no pierde entre el Sevilla hace 26 partidos, ¿no? 22 victorias y 4 empates, es digamos la racha de Lionel Messi, en un triunfo, repetimos, contundente del Barcelona, que ahora veremos si lo puede confirmar también en esa pelea por el campeonato, porque ganó ya Real Madrid, te vi ayer muy bien con Miguel Rodríguez, paso a decirte, en esa conducción del de por gol, vi que Miguel se disculpó también por lo de Hazard, a Miguel le gusta sentenciar siempre antes de él, le gusta limpiarse un poco la boca antes de comer, pero bueno. Y ayer Real Madrid que ganó suma 18 puntos, ¿no? Y Barcelona ha quedado con 16. Y tercero, en una lucha que veremos si se mantiene, va a ser de 3 o no, el Atlético con 15. Ya luego viene cuarto el Granada con 14, Granada obviamente con un plantel un poco más corto, o bastante más corto, pero veremos si puede alcanzarle la gasolina para seguir peleando, pero es un poco la tendencia o lo lógico que uno espera en España, de que estos tres estén peleando el título y en ocho fechas ya están encaminados en el podio tanto Real Madrid, Barcelona y el Atlético. Sí, sí, como bien dices, el Real Madrid, dejando también algunas dudas, está puntero, el Barcelona lo mismo, el Atlético de Madrid lo mismo, creo que el fútbol español, después de haber estado tanto tiempo en el top del fútbol europeo, con el respeto de la Premier, por las Champions ganadas, por las Europa League ganadas, creo que ha empezado a bajar un poco, a bajar un poco el nivel y lo están mostrando sus equipos que luchan por el podio, el Cholo Simeone, Ernesto Valverde y Zidane no están encontrando el funcionamiento que quisieran tener, pero bueno, al final los jugadores son los que mandan y teniendo plantillas gigantescas, de muy buen talento, al final te alcanza para pelear arriba. Te invito a ver yo sus estadísticas de algunos jugadores del Barcelona, está el caso aquí de Gerard Piqué, un remate, cero chances creadas, bueno, por el zaguero, 67 toques y de ellos 50 pases, 98% de precisión y una falta cometida para Piqué, que hoy fue zaguero central por izquierda, una novedad, una variante, estaba acostumbrado, Piqué con un Titi, con Lenglet, el jugar por derecha, y el otro zaguero acomodarse por izquierda, hoy estuvo Thodibaut, este zaguero francés que jugó en el Toulouse, que llegó al Barcelona y que hoy Piqué tuvo que acomodarse con el perfil cambiado, pero igual no fue tan exigido, salvo en el primer tiempo. Y aquí Frenkie de Jong, que generó una ocasión, 76 toques, 57% de pases y 93% de precisión, con dos faltas cometidas para este holandés que promete bastante, yo creo que en el Barcelona tienen esa idea o ese sueño de que la escuela holandesa vuelva a nutrir ese equipo, años anteriores lo hemos visto con Patrick Kluiver, lo hemos visto con Fran Reijer, Ronald Koeman, grandes holandeses, Fili Koku, los hermanos de Boer, y creo que hace mucho no se veía un talento así en Holanda, un jugador con visión, con panorama, un jugador que puede defender pero también puede atacar, un futbolista bastante completo y que yo creo que en unos años yo no quiero de repente lanzarme y decir va a ser la gran estrella mundial, pero yo creo que va a ser uno de los jugadores que va a pelear por supuesto por estos premios individuales, ya lo hizo, fue considerado el mejor volante de la temporada europea y es un jugador bastante joven, ¿qué te parece a ti por ejemplo de Jong? Sí, sí, la verdad es que tú lo has dicho todo, yo creo que Frenkie de Jong ya lo demostró en el Ajax la temporada pasada en la Champions, ahora en este Barcelona de Ernesto Valverde está teniendo la continuidad que era necesaria para que se acople bien al equipo, es uno de los fijos de Ernesto Valverde, así como la temporada pasada Iván Rakic nunca salía del once de Valverde, ahora es Frenkie de Jong el que juega o de Busqueso o un poquito más adelante o acompañándolo y al final el Barcelona está ganando, ¿no? al final con este jugador, con Artur también, con un medio campo que recuerda al Xavi Iniesta de hace algunos años. Claro, ¿no? Y sin creo despeinarse, la realidad es que el Barcelona fuera de la masía ha encontrado variantes porque ha tenido que exportar, digamos, talentos para poblar el medio campo. No digo que no haya jugadores de buen nivel o de buena técnica en España, pero Barcelona en esta ocasión o en esta temporada está con una volante extranjera, ¿no? Como hace mucho no pasaba, hablabas de Xavi, de Busquets y de otros nombres, pero hoy está Artur que es brasileño, que lo casaron del gremio. El gremio. Y de Jong que... Cuando jugó con Beto Basilo. Claro, y de Jong que va del Ajax, ¿no? Y bueno, Vidal que es un jugador más, digamos, para tratar de hacer recambio de esos jugadores, ¿no? Pero es un poco buscarle la continuación o buscarle un recambio a Sergio Busquets, que también vemos que está entrando en una edad avanzada, pero que lo está haciendo bien obviamente, tanto Artur como de Jong en este Barcelona, que veremos si puede consolidarse no solamente en la Liga, sino en la Champions. Porque Barça, Madrid y Atlético están arriba en la clasificación de la Liga, pero no son esos equipos que te apabullan todavía, ¿no? Que tú dices, va a jugar el Barça y te va a ganar sí o sí por demolición. Todavía no vemos esa muestra de Barcelona que estábamos acostumbrados años anteriores. Sí, así es. Y bueno, para continuar un poco con lo que decías de que están importando jugadores, que ya no ven tanto la cantera, precisamente la selección española, ahora solamente hay un convocado, o sea, para esta fecha FIFA que se viene la próxima semana, solamente hay un jugador del Barça convocado. Paco Moreno, ¿no? El técnico, ¿no? Exacto. Bueno, ¿interino o ya oficial, no? No, ya es oficial, ¿no? Ya es oficial. Y de hecho, como que si te pones a pensarte en retrospectiva, pensando en Sergio Busquets, en Xavi Iniesta, en Piqué, que ya tampoco está en la selección, en Jordi Alba, en Víctor Valdés. Esa época ha cambiado, ¿no? Ahora el Barça parece que se está nutriendo, como bien dijiste, jugadores extranjeros, que, bueno, llegan y lo hacen bien, ¿no? No es cualquiera el que llega al Barcelona y, bueno, vamos a ver si es que al final se terminan consolidando como lo hicieron en su momento los jugadores de la Masía. Para ir culminando, Yosu, vamos a ver portada de los dos principales medios deportivos en España, ¿no? Vamos con un diario madrileño, primero, a ver la visión que tienen en Madrid sobre el Barcelona, a golazo limpio, ¿no? Para el gol de Messi, ¿no? Goleó el Sevilla en ocho minutos, el Barcelona llega a ponerse a dos puntos del Madrid, ¿no? Y desarrollan más también, diciendo, Suárez se especializa en golazos, ¿no? A nota de una chilena preciosa. El uruguayo enlaza tres partidos viendo Puerta, ¿no? Tres partidos anotando ya para Suárez, que todavía tiene esa espinita de marcar de visita en la Champions, que todavía le está faltando. Veremos si lo hace en esta edición, pero por lo menos en la Liga y en el Camp Nou, cuando lo tiene que hacer en el panorama internacional, responde, ¿no? Y vamos a ver un diario de Barcelona, ahora Yosu, que es mundo deportivo, que también sale con la información del Barcelona en su portada con el triunfo. El Barça saca a relucir su pegada, ¿no? Sale con... La cosa pegada que en España le... O sea, a la pegada se le llama como que a la contundencia. Exacto, ¿no? A la efectividad que muestra el equipo. Porque, bueno, las críticas hacia Valverde, hacia el estilo, siguen siendo fuertes, ¿no? De parte de las redes sociales, de parte de los hinchas, como que siga habiendo un... O sea, un... Cuestionamiento, ¿no? Un cuestionamiento al entrenador y al final él está respondiendo con resultados, pero quizá todavía, como tú dijiste, no es el equipo que te apabulla, como si es el Liverpool, por ejemplo. Y, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esta temporada. Sí, obviamente. A mí me deja una reflexión final, ¿no? Porque acá nosotros, en Depor y en nuestro quehacer diario, siempre escuchamos o vemos que se cuestiona o se critica a veces la poca paciencia que se tiene, ¿no? En los clubes descentralizados, sin ir muy lejos, ¿no? Que a veces pierde un técnico dos, tres partidos y ya lo quieren echar. Pero ojo que en España y en Europa propiamente, Yosu, también hay duros cuestionamientos, hay duras críticas también para los entrenadores, ¿no? Imagínate, Valverde también es criticado desde hace mucho. Zidane, siendo Zidane, habiéndole dado tres Champions seguidas al Madrid, también empezó con dudas, empezó sin andar esa maquinita del Madrid poco a poco y ya le estaban diciendo a Zidane que tenía que irse, ¿no? Hace poco vi incluso que mencionaban para el Barcelona a Gallardo. Después se descartó esa posibilidad, pero en España también tienen poca paciencia con los técnicos, ¿no? A veces uno dice, el Barcelona es un equipazo, va a andar solo, pero los técnicos es un puesto bastante cruel. Y veremos si puede el Barcelona por lo menos dar ese sprint final en la Champions y comenzar a ser ese Barcelona que estábamos acostumbrados a ver, que puede andar, que puede ir, pero hay una realidad, Yosu, también que las fuerzas en Europa se han recortado. Ya no es equipos chicos, ya no hay equipos que por ahí van a entregarse fácilmente. Vimos el Brujas que le hizo partido al Madrid, que casi sorprende en el Bernabéu y el Barcelona que también le costó con un Inter, ¿no? Que es grande, pero que está volviendo a querer ser ese equipo protagonista en Europa. Así es, así es. Al final, bueno, las últimas dos temporadas se quedaron ahí a un paso del Barcelona. Recorremos los partidos en Roma y en Liverpool en dos temporadas seguidas y quizás eso también juega en contra de Ernesto Valverde, ¿no? En los partidos clave parece que el Barcelona no ha estado a la altura. Y al final, bueno, vamos a ver si esta por fin es la temporada que necesita Valverde, que necesita el Barcelona para retomar confianza, ¿no? Recordemos que hace unas semanas salió que Messi tiene la opción en su contrato de irse cuando él quiera, aunque su renovación diga hasta un determinado año. Y yo creo que si a Messi no le das títulos y no lo acompañas con un juego colectivo acorde a su calidad, al final él también se termina aburriendo. Claro, pero yo más que eso digo, Messi ya lo ganó todo también, ¿no? En Barcelona le falta el Mundial con su selección. Pero yo no veo, digamos, a Messi yendo a Qatar, a China, a la MLS. No, yo tampoco. A menos que sea por conocer otro tipo de cultura, ¿no? O sea, pero me parece que para su brillante carrera, no digo una mancha, pero no vería con buenos ojos que un jugador como Messi cierre su carrera en una liga, pues, de poco nivel futbolístico, ¿no? Pero vamos a ver, hoy Messi creo que más lo motivan otras cosas, de repente otros proyectos para la temporada o para la edad en la que está, ¿no? 40 y... Acá estaba revisando una estadística ya para cerrar yo, su 48 goles de Messi de falta directa en su carrera. Y acaba de superar a Pirlo, que tenía 47. Ah, mira, mira. Así que una estadística bastante importante. Obviamente Messi puede seguir agrandando esta cifra. Que en el Barcelona también, por supuesto, es el encargado de las pelotas paradas, pero ya la salió competencia, ¿no? Está De Jong, también Suárez también se anima a pegarle de tiro libre. Griezmann también, que hoy no estuvo. Así que reflexión final, entonces, Josu, ganó bien Barcelona. Y esperemos que esa lucha, a ver cuerpo a cuerpo, ¿cómo lo dan, no? Porque hay doble competencia, Liga y Champions. Y veremos si al Madrid, y en este caso al Barcelona, le alcanza para poder pelear en los dos frentes. Sí, así es, al final tienen plantilla para hacerlo, tienen plantel para hacerlo, tienen jugadores para hacerlo, pero bueno, ya sabemos que el fútbol es impredecible y que a veces si es que no aparece Messi frotando la lámpara, parece que no se dan las soluciones en algunos partidos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, todavía la temporada es corta y queda mucho fútbol por delante. De todas maneras, Josu, un placer. Estaremos encontrándonos en una próxima ocasión. Y a todos ustedes, gracias también por estar aquí. Este fue Deporbol, hasta la próxima ocasión. Gracias por estar. Nos vemos.